La comunidad de emprendedora de ganar dinero por internet, ya sea airdrops, inversiones, criptomonedas, paypal, fores, etc. no es una comunidad muy grande, pero si nos unimos como comunidad podremos crecer y mejorar cada día más. A lo cual, una pequeña parte de la comunidad de ganar dinero por internet nos hemos propuesto realizar una actividad que una a nuestra comunidad, esto aprovechando las vísperas de navidad. El día de hoy, anunciaremos el sorteo internacional de más de mil dólares en premios. Para conocer más detalles y las bases de este sorteo, quédate en este video. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Yo soy Guillermo Segura, representante del canal Tengo Dinero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Ernesto Torres Villanueva, representante del canal Igini Silver Review, y quiero invitarte a participar de este increíble sorteo. Hola, gente, ¿qué tal? Yo soy Gino León, del canal de Mister Mundo Bitcoin. Bienvenidos a este sorteo. Un saludo, yo soy Tony Hopper, Criptomonedas. Yo soy Mircia Cruz, representante del canal Criptoman MX. Y por último, yo soy Juan David Ochoa, representante del canal Cripto Academia. Y nosotros somos los encargados de realizar este gran sorteo. El sorteo se realizará en la plataforma Social Mad, una web especializada en sorteos online. Para participar de este sorteo es muy sencillo. Simplemente tienes que darle click al link que tienes en la descripción de este video, el cual te enviará a la web donde hemos montado este video. Una vez aquí, para participar de este sorteo, tienes que cumplir con estos requisitos obligatorios, o sea, suscribirte a estos seis canales. Y ya para acumular más puntos, o sea, más probabilidades de ser un ganador, vas a cumplir con estos requisitos. Un ejemplo, le damos aquí, suscribir a Cripto Academia YouTube. Ya una vez hecho esto, simplemente le daríamos a suscribirse, activaríamos la campanita, y podríamos volver a la web del sorteo. Pondríamos nuestro correo. Y ya se nos sumarían nuestros puntos. En este sorteo contaremos con tres membresías Diamond Black Trader, directamente desde la Academia Diamond Traders, con un valor de más de $195 dólares cada membresía. Estas membresías son exclusivas para las personas que desean aprender a generar ingresos operando en el mercado de Forex, desde un nivel básico hasta un nivel avanzado, y es exclusiva a las personas que quieran desarrollar el trading de una manera profesional. Las membresías contienen lo siguiente, te va a dar acceso durante todo un año a la Academia y a todo el contenido, que son más de 50 videos de entrenamiento, desde un nivel básico hasta un nivel avanzado. Tienes un bono de $100 dólares en cuenta real para que comiences a operar con este dinero, y las ganancias puedas retirarlo directamente a tu cuenta bancaria. Tienes cuentas demo para poder practicar, tienes entrenamientos todos los días lunes, martes, miércoles y jueves, que son videoconferencias exclusivas que hacemos con todos los alumnos que forman parte de la Academia. También tendrás acceso exclusivo a nuestro canal en Telegram durante todo un año, para que puedas recibir nuestras señales exclusivas todos los días. Actualmente estamos obteniendo una rentabilidad aproximada de 200 a 700 pips a la semana. Y por último, también tienes la posibilidad de ganar dinero si recomiendas la Academia a otra persona. Todo esto es lo que contiene la membresía Diamond Black Trader, la cual es una membresía que no te la puedes perder. Solo me resta decirte muchísima suerte para este sorteo y nos vemos en el curso de Forex. También contaremos con 200 Big Hero Coins. Déjame contarte qué es esto. La Big Hero Coin es una criptomoneda creada por mi equipo, con el fin de que ahora en adelante donar sea igual a invertir. El concepto es el siguiente. Cuando hay algún acontecimiento, como un huracán, un terremoto, una comunidad desprotegida o que necesita ayuda, nosotros pondremos a la venta cierta cantidad de Big Hero Coins. De esta forma, con el dinero recaudado, el 80% será para apoyar a dicha causa, y el 20% para gastos administrativos. Mientras que la gente que adquirió las VHN de esa venta, al tener cierta cantidad de monedas, podrá tener ingresos pasivos. Esto debido a que las Big Hero Coins son minables por Masternodes y Stake. Es decir, que por hoy tener 5,000 VHN, mañana tendrás 5,200 VHN, por poner un ejemplo. De esta forma, el concepto que una donación se ha considerado de cierta forma una pérdida de capital, ahora podrá ser visto como una forma de inversión con la cual el donador generará ingresos. Y en este sorteo voy a regalar 100 dólares en la moneda de Tobiti. Este premio está subvencionado por parte de Tokenbit Inversiones. Con estas monedas de Tobiti, además de su valor en dólares, tienen la particularidad de que cada mes te va a generar un porcentaje de la moneda de Waves. Además, si no sales ganador, puedes ganar 10 Tobitis gratis sin sorteo solo por visitar este vídeo de aquí que se llama Tokenbit Inversiones Tobiti Coin y entre paréntesis Waves Plataform. Lo único que tienes que hacer es dejarme tu billetera de la plataforma Waves en los comentarios de este vídeo y automáticamente te daré 10 monedas de Tobiti para que tú puedas empezar a ganar tus monedas de Waves mes tras mes. ¡Mucha suerte si participas en el sorteo! Yo soy Tony Hopper Criptomonedas y recuerda que tu éxito está en tus manos. Y por último, sortearemos 200 dólares en la criptomoneda Litecoin. Los ganadores de este sorteo serán anunciados el día 31 de diciembre en horas de la mañana. Esto mediante un directo en vivo en el cual de forma transparente se sortearán los premios a los ex respectivos ganadores. Recuerde que los premios son los siguientes. 200 dólares en la criptomoneda Litecoin. Tres membresías Diamond Black Trader por un avalado de 600 dólares. Otros 200 dólares en Euro Coins. Y por último, 100 dólares en Tobiti Coins. Sin más que decir, les deseo la mayor de la suerte a cada uno de ustedes. Les recuerdo que deben de cumplir con todos los requisitos obligatorios. Y si desean que se repita este tipo de sorteos, comentenlo, que lo demuestren con sus likes en este video. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!